¿Qué es la experiencia de Duclos y Ramírez? Sí, hay que saberlo llevar, son chicos que escuchan cuando uno les habla, así que esperemos que siga esto así, que sigan entregándose al máximo y que sigan ofreciendo lo que están dando hasta ahora. El apoyo de los más grandes es importante también para ellos. ¿Huancayes siempre es un rival complicado? Es un equipo complicado, aparte que en nuestra cancha generalmente no salen a ofrecer lo que ellos mismos ofrecen de local. Hay que tener en cuenta que la gente siempre va a pedir un poco más de nosotros, que nosotros tenemos que comportarnos también como equipo grande y salir a matar dentro del campo más aún de local.